Hola a todos, a todas, buenas tardes, una semana más estamos en la entrevista de Eurovision Sound. Esta semana tenemos con nosotros a Javi Mota, que ya se ha presentado una vez a la preselección española para Eurovisión y además este año ha presentado también su candidatura para el Benidorm Fest, entre otras muchas cosas que ha hecho y que ahora vamos a repasar. Buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Todo bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muy bien, la verdad es que muy contento y con muchos proyectos que vienen en el futuro y eso me ilusiona un montón. Genial, vamos a hablar un poquito ahora de eso, pero antes vamos a empezar haciendo un poquito un breve repaso sobre tu trayectoria profesional, porque has empezado súper joven, según tengo anotado ya con 15 años que viniste a Madrid, participaste en menudo show y a partir de ahí has estado en Veo Veo y diría más, has estado también en algún programa de radio que se llama La Mañana, puede ser, programa musical y también puede ser que has estado en el Club Megatrix. Sí, de presentador. Ya, o sea, has hecho como un poco entre talents y luego también has trabajado en medios tanto radio como tele, vamos, de adolescente prácticamente. ¿Qué recuerdas de toda esa experiencia y un poco cómo te ha curtido un poquito eso para desarrollarte profesionalmente? Porque eso has tocado todo, cantante, presentador de radio, colaborador y presentador de tele. Bueno, sí es cierto que al ser tan jovencito cuando empecé, empecé pues eso un poco tipo niño prodigio, ¿no? Con 12, 13 años participando en los programas de Andalucía de Teresa Rabar en el Veo Veo, luego pasé a algo un poquito más nacional como en el menudo show. Y de ahí pues empecé a hacer los casting para un programa, bueno, para un proyecto que hacía Universal Music de un grupo que se llamaba Gypsy Team. Y bueno, ese proyecto fue súper bonito, ¿no? Porque fue un proyecto que éramos cinco adolescentes y recorrimos todo el mundo haciendo versiones de Gypsy King, ¿no? Con la discográfica Universal Music y de ahí nació el proyecto de presentar el Club Megatrix, ¿no? De ahí nos, yo creo que por la naturalidad de ser cinco adolescentes y de, pues eso, no tener experiencia, ¿no? Nos formamos un poquito y a raíz de eso fue un poco pues mi incusión tanto en el mundo de los musicales como en el mundo de la televisión, como radio, como baile, ¿no? Porque no podría considerarme un artista de decir, bueno, solo me gusta cantar o solo me gusta bailar, ¿no? Porque desde muy pequeñito siempre he hecho todas las disciplinas, ¿no? Entonces me parece súper necesario, cuando hago un proyecto, pues involucrar todo, ¿no? Tanto baile como la música. Maravilloso. O sea, eres una, vamos, un artista 360 que diría Paquita Salas. Paquita Salas. Estás surtido en todo. O sea, te enteras de las cámaras, sabes perfectamente cómo prologar una actuación y todo desde pequeñito. Sí, sí, sí. Además que este año he tenido la suerte, ¿no? No sé si hablaremos más delante de él, de estar en Albania. Sí, sí. Luego te vamos a preguntar. Y sí, ya te digo que lo que es coreografiar, pues tan escena, todo. Desde que nace un proyecto mío, una canción, trato de visualizarlo todo e intento prácticamente encargarme de todo, aunque a veces no doy abasto y me cuesta un poco delegar, porque yo sé lo que tengo en mi cabeza. Pero bueno, yo creo que me gustan bastante todas las disciplinas. O sea, al final es como que generas un concepto creativo y lo trabajas a todos los niveles, básicamente. Sí, básicamente. Sí, esa sería la definición. Oye, fenomenal. Sí que eso, a un poquito a propósito de esos inicios, que te preguntaba, quizás qué es lo que más te ha marcado, cuál es tu recuerdo más dulce o qué es lo que tú destacarías de esa infancia, adolescencia dentro del mundo del artisteo, por decirlo así. Pues mira... Porque al final no es una infancia normal. Estás como casi trabajando un poquito. Entonces... Para mí esos años fueron súper enriquecedores a nivel personal y a nivel profesional. Date cuenta que yo me estaba formando artísticamente a la par que estaba disfrutando de un proyecto que era, pues eso, ¿no? Cantar, bailar, subirme al escenario, viajar. Que si un día en Londres, que si un día en Alemania, que si de repente grabábamos un videoclip con directores tan importantes como los que le habían hecho videoclip a A-Team, a S-Clap7... Te hablo de esa época, ¿no? Que éramos como el producto fuerte de Universal, ¿no? Y claro, yo al final pues recuerdo que era un adolescente que llevaba mis apuntes, estudiaba a distancia... ¿En serio? Qué responsable. Sí, sí, sí. Bueno, yo los cinco, ¿no? Porque date cuenta que éramos menores de edad, vivíamos en Madrid, nuestros padres, pues cada uno éramos de distintos sitios de España y nuestros padres pues nos delegaron a un psicólogo, ¿no? Y que vivía con nosotros, que aparte teníamos nuestros profesores de interpretación, de canto, de baile, de inglés y aparte pues estudiábamos el bachillerato, obviamente para sacarnos la distancia porque estábamos grabando los programas del Club Megatriz, estudiando, haciendo la gira y todo eso se convirtió pues eso en una forma de vida súper bonita y yo recuerdo pues aprender el oficio pues en esos años, ¿no? Joven, es la primera vez que me cuentan una experiencia así y la verdad es que me ha generado muchísima curiosidad porque eso de que estuvierais como un poco tutelados bajo otra persona, pero a la vez os veo como súper responsables tanto con la parte artística como la parte docente, bueno, de aprendizaje escolar como todos los demás adolescentes y... Sí, sí, sí. Y no sé, lo contás con una serenidad como que parece precisamente que es lo más normal del mundo y que lo aceptás con mucha normalidad y todos los viajes y todo lo que conlleva y lo veo, no sé, me ha llamado muchísimo la atención. Yo creo, o sea, es que pasa que como era una cosa nueva tan... lo cogimos con tanta alusión que nosotros teníamos organizado, por ejemplo, recuerdo, pues no sé, de 8 a 9 el desayuno, de 9 a 10 teníamos que ensayar, luego de 10 a 12 teníamos en el estudio, luego clases de inglés, por la tarde estudiar, por la noche, no sé qué, entonces teníamos como muy organizado todo la semana. Yo recuerdo, chicos, mañana hay que salir a las 8 de la mañana porque tenemos que coger la furgo e ir a Música Sí, ¿recuerdas el programa mítico de Música Sí? Sí, 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 sí. Claro, y luego venías, hacías la actuación de Música Sí y de repente llegabas a la casa donde vivíamos todos y de repente, Javi, tú tienes clases de inglés que van más flojos, tú, Ricky, tienes que darle un poquito al estudio porque tal, no sé qué, la escuela... Era como todo muy organizado, ¿no? Entonces, como, no sé, un día a día que, la verdad, era intenso, pero lo recuerdo, vamos, súper bien. Y mantienes la relación con tus excompañeros, que tenéis vuestro grupo de WhatsApp o, en serio, hacéis vuestra cena de Navidad... Sí, mira, además la casualidad es que han pasado 20 años justo del proyecto de Gypsy Team Y la verdad es que tenemos muy buena relación, tenemos un chat grupal, alguna que otra vez hemos dicho Chicos, sí, sí, hacemos algo en plan de, bueno, volvemos... Porque, bueno, en su día, ya te digo, fuimos súper sonados en 40 principales, hicimos la gira con ellos Entonces, era como decir, venga, vamos a hacer un retorno, ¿no? Pero, bueno, de momento queda la amistad, queda el recuerdo, quedan esos vídeos que yo veo y digo, madre mía Para la posteridad Bueno, a ver, además, los looks y todo es cuando hacemos como ese tipo de revisión de hasta las fotos de uno del pasado, ¿no? Encuentra cosas que lo máximo que puede hacer o lo mínimo es reírse y ya está Bueno, luego sí que es verdad que con el tiempo ya viste como, entre otras cosas, el salto al grupo que a lo mejor te ha hecho un poco más conocido Que es Bangra por la fusión con la danza del vientre y esa canción que se hizo bastante famosa, On my own way, o sea, que al final Sí Quizás te hizo como más conocido a nivel nacional, aunque fuera parte de un dúo Y, bueno, ¿cómo diste el salto ahí? ¿Con qué te aportó esa experiencia de, además, como intentar introducir un género tan diferente en España? Y, bueno, pues abrirte ese camino, abriros ese camino que te hablo a ti, pero era irse un dúo Pues mira, todo comenzó, terminé el proyecto de Gypsy Team, me quedé a vivir en Madrid Y, claro, pues ya empecé a hacer casting, a hacer musicales, a hacer un poquito, pues a moverme en el círculo, ¿no? Pero ya un poco más con la libertad de ser un adolescente que está en Madrid Y, pues eso, va a hacer su casting, va a hacer sus proyectos Y, justamente, me llegó un email de Vale Music, en el que buscaban un perfil como el mío Y, nada, me presenté en la oficina de Barcelona en Vale Music, me hicieron el casting, estuvimos en la reunión Y, nada, en cuestión de una semana, pues me explicaron todo el proyecto de Vangra Y me llamó mucho la atención, a la par que me intrigaba, porque yo sabía que era un proyecto de baile Lo podía hacer perfectamente, un proyecto de cantar, mi parte era en español, aunque la otra chica cantaba en inglés Y, bueno, la verdad es que me metí de cabeza y fue un proyecto que, ya te digo, ese sí que lo viví realmente con muchísima intensidad Y, más que nada, quizá a lo mejor me arrepiento un poco de no haber saboreado los momentos Pero, ¿qué vino todo tan rápido? De repente, número uno, 40 principales De repente, gira mundial Que si ahora vete a Gran Hermano y actúa, entra en fama, da una masterclass O sea, fue como, wow Y yo dije, Dios mío, estoy saboreando esos momentos fuertes que tú dices Eh, joder, que fuerte, ¿no? Entonces, sí que es cierto que tengo mi lapso y digo, wow, hostia, esto Ah, qué recuerdo aquello Pero sí que Vangra fue un proyecto muy, muy, muy importante Y yo creo que fue la última etapa en la cual, digamos, los discos físicos Los discos físicos, las ventas de 100.000 discos, 150.000 reales, ¿no? Que se vendían en las tiendas Era la última etapa, ¿no? Recuerdo más que la discográfica nos lo dijo Y luego ya pasó todo a la industria más digital, ¿no? Lo que conocemos ahora, Spotify, etcétera, etcétera Pero esa época fue muy importante porque fue como un boom a nivel de ventas, ¿no? Llegasteis al disco de platino, puede ser ahí, si no recuerdo mal Sí, ahí llegamos, disco de oro con el primero, disco de platino, disco de oro con el segundo, sí Qué guay La verdad es que, ahora que lo estás recordando, es que fue toda una época Además, eso de los 2007, 2008, la has mencionado Exactamente, sí Grager, hermano, es como todo un contexto que has dicho que sí que favoreció Y encajasteis muy bien, a lo mejor, también en todo ese momento Y siguiendo un poco tu evolución, terminando ese proyecto Sí que posteriormente te dedicaste en parte también a los musicales Has trabajado con Nacho Cano, si no recuerdo mal ¿Qué crees que te ha aportado esa experiencia? Al final es actuar en un escenario todos los días Es un ritmo de trabajo bastante agresivo, por decirlo así, bastante exigente Y luego, bueno, trabajar con Nacho Cano Que al final formó parte de uno de los grupos más icónicos de música en España Sí, además, mi evolución con Nacho Cano fue como muy, muy, muy progresiva Porque yo entré haciendo el casting y el coreógrafo era uno de mis mejores amigos Que era Antonio Martos Y yo no me había enterado del casting Pero yo entré, pues, porque ya en la última semana de casting me dijeron Mota, preséntate, que da mucho el perfil Claro, yo cuando entré, pues Nacho como que dijo Oye, ese chico es lo que yo busco Porque baila, canta, interpreta y es un perfil que busco En principio entré de bailarín y corista Y claro, viendo, pues, eso un poco mi... Yo le llamo cara dura y desparpajo Pues empezaba a darme un personajito, después otro, tal Y al final, pues, terminé convirtiéndome en Barcelona En uno de los protagonistas del musical A Y ya te digo, fueron casi... Yo estoy trabajando con Nacho, pues, cuatro años, más o menos, cinco años Luego hicimos el proyecto de Mecandan con la discográfica Sony Y yo era uno de los cantantes Versionábamos los temas de Mecano en versión dance Y hicimos gira por México también Y ya te digo, que mi progresión con él fue quizá un desconocido De repente, ya te digo, compartimos mucho, 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 mucho tiempo Muchas confidencias Y la verdad es que muy contento de esa experiencia, más que nada Porque es lo que te digo, ¿no? Siempre cuando he hecho la vista atrás Digo, pues, todos los proyectos en los que he estado Han sido muy importantes, ¿no? Y eso es lo que al final cuenta, ¿no? El aprendizaje que te deja cada proyecto Hombre, y eso es eso Yo creo que todas las disciplinas que has trabajado tan diferentes Has podido, como, beber de muchas fuentes diferentes Para generar, a lo mejor, una carrera artística Que ahora, pues, puedes desarrollar en cualquiera de ellas Porque tienes skills para hacerlo, ¿no? Y estás formado, como se dice, para hacerlo Y yo, los musical, pues, precisamente es uno de ellos Que además es una de las grandes salidas que hay en España Para muchos cantantes y bailarines Y tú como haces todo, pues, fenomenal Bueno, yo siempre digo que yo respeto mucho la profesión de un actor Y de un bailarín Porque son años de preparación Lo mío ha sido un poco más en la calle Y otros, pues, son más de escuela, ¿no? Entonces, yo digo que no he estudiado, pero me he formado en las tablas, ¿no? Entonces, es algo que siempre digo Que yo respeto mucho la profesión de un actor Y de un bailarín Lo mío ha sido, pues, eso, ¿no? El formarme un poco con el día a día, el trabajo Fenomenal Sí, sí Eso, o sea, aprender practicando es lo mejor, la verdad La única manera mejor de aprender es esa Y te quería preguntar Porque ya entremedias un poco de todo esto Es cuando entiendo que te pica un poco No sé si por primera vez O es la primera vez que te atreves O si era un tema que tú habías planteado alguna vez Lo de presentar tu candidatura a Eurovisión A la preselección española Entonces, en 2010 Te presentas con Amarteo y con la canción ¿Esto es una cosa que has macerado durante un tiempo Y decidiste en 2010 hacerlo? ¿Te interesó siempre el festival? ¿O es una oportunidad que se te ha presentado momentáneamente En esa circunstancia de ese año? Pues mira, recuerdo que... ¿Cómo es tu relación también con el festival? Claro, mira Todo empieza un poco porque, bueno Terminó el proyecto de Bangra Y yo me centro mucho en los musicales Y tú, como bien has dicho Los musicales es un trabajo diario En el que prácticamente se hace todos los días lo mismo Etcétera, etcétera Entonces yo compartía Camberino con muchos bailarines Con muchos... Y siempre me preguntaba Bueno, y tú con la trayectoria musical que tienes ¿Cómo has acabado en un musical? Y yo le decía Pues no sé, una experiencia nueva Una experiencia positiva Y muchas veces me decían Pues yo creo que deberías... No deberías abandonar tu carrera artística como solista Porque creo que tienes muchas posibilidades Es muy difícil conseguir lo que te has conseguido Y un día en el Camerino Pues de repente Se me repuso la idea de presentar una canción con Roel Roel era un compositor y cantante Que ya había presentado varias cositas a Eurovisión Y hicimos un tema que se llamaba Marte Hoy Y todo fue un poco así como inesperado Cogía unas compañeras del musical para que bailaran conmigo Grabar con Roel Y claro, decidimos presentar la candidatura Y la verdad es que muchos Eurofans El proyecto de Bangla les gustaba muchísimo para ir a Eurovisión Pero bueno, nunca la discográfica nos propuso nada Y yo creo que por el ritmo tan ajetelado que llevábamos No podíamos preparar nada más Porque era como... No teníamos agenda Y entonces siempre me quedé con ese gusanillo Y cuando llegó el momento de hacerlo en solitario En el 2010 Pues nos presentamos Y bueno, sí es cierto que retiramos candidatura Porque, bueno, en esa época Se presentaban personajes de la televisión Que yo no quería competir ¿Sabes? Y dije, mira, prefiero retirar la candidatura Que haya quedado como una experiencia más Y si algún día tengo la opción De volver a presentarme a la preselección Porque haya algo blanco que yo vea Y que puede ser bien Pues me presentaría Y ha llegado 10 años más tarde Ha llegado la opción Y por eso lo he decidido hacer Genial Bueno, sí, desde luego En lo que coincidís Casi todas las personas a las que he entrevistado Compañeros tuyos de profesión Es que es encontrar el momento Y la canción ideal para poder hacerlo Para que, bueno La representación sea coherente Con el propio desarrollo artístico De cada uno de los cantadores Justo antes de pegar el salto ahí Que es lo que realmente Te voy a arañar ahí Lo que pueda En este tema Pero lo voy a dejar Has estado también en La Voz Sí En Telecinco Sí que a nivel España Es un programa que es bastante potente Desde luego Está obviamente de precio en triunfo Pero después de precio en triunfo O al mismo nivel está La Voz Que te curte muchísimo y demás Y te quiero preguntar un poco Por esa experiencia ¿Y cómo transicionaste a través de todo este recorrido? Pues mira Yo creo que fue un momento Un punto de inflexión En el cual en Madrid ya las cosas Estaban como un poco complicadas A nivel de laboralmente hablando Estamos hablando del 2011 ¿2012? ¿2012? ¿2012? ¿2012? ¿2012? ¿2012? ¿2012? ¿2012? Claro, yo ya había terminado los musicales con Nacho Había hecho lo de Eurovisión Había hecho ya Y decía Bueno, ¿y ahora qué? Y bueno, estuve un tiempo Pues indeciso En el que decía No me sale nada Lo que me sale no me apetece No me compensa Entonces decidí venirme a Granada Que es mi ciudad A Motril A disfrutar del verano Dije, bueno, ya en septiembre vuelvo a Madrid Y ya me planifico a ver qué hago Y en agosto Pues me escribieron Me escribió un redactor de La Voz Y me dijo que Que mi perfil había encajado mucho Y la verdad es que fue algo muy gracioso Porque estuvieron insistiendo tanto Tanto, 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 tanto Tanto Al final fui el último en firmar el contrato El último en actuar Y el último en rellenar equipo De Melendi Y la verdad es que la experiencia En la audición de Naciaga Fue muy, muy, muy bonita Sí que es cierto que luego las batallas A pesar de pasar la batalla Y llegar a las siguientes fases Creo que el programa me pudo Por el hecho de sentir que Tenía tanta Para mí era como tan importante Estar ahí Llegar a la final Que el público Porque claro Yo ya venía de hacer proyectos grandes Que no me podía permitir Lo que yo sentía en ese momento Yo no me podía permitir De hecho decir Hostia, el de Bangra tan famoso No sé qué Y lo echan Claro Para mí eso era el peso que yo llevaba Y no lo disfruté tanto Y a pesar de pasar a la siguiente fase No lo disfruté como quería Y sí es cierto que hubo un momento ya Cuando ya íbamos a dar el paso a la final Que eso se nota Porque eso es Hay que fluir Y Melendi me dijo Mira Javi Es que no te veo disfrutando No te veo fluyendo No te veo que la voz te salga como tú eres Yo creo que este programa no es para ti Y con el tiempo descubrí que no era mi momento A lo mejor ahora Pues lo disfruto de otro modo Pero en ese momento Después de esa bomba de humo que hice Y aparecer en la voz Era como Tengo que hacer lo perfecto Tengo que ser de los mejores Porque si no van a decir Y este que pinta Y no lo llegas a saborear Como yo quería Quizás es la segunda vez Que dices como un comentario parecido Que has tenido como ese sentimiento De que por estar pendiente A lo mejor del estándar Al que Bueno En ese momento creías Que tenías que llegar O Las estrategias que tenías que cumplir Te bloqueó un poquito A la hora de disfrutar A lo mejor un proyecto Y demás Este sentimiento Que supongo que A los artistas Os acompaña En mogollón de ocasiones Sobre todo Cuando os presentáis A una competición Y demás ¿Cómo ¿Cómo lo Podrías gestionar En caso de Al Benidon Fest? Y bueno Eso ¿Cómo también con la edad Aprendes a gestionar todo eso? Porque la verdad es que En ese caso Te agradezco un montón Que hayas sido tan sincero Y contarlo así Porque no mucha gente Se atreva a decir Pues oye Es que tenemos este estándar Y nos da miedo A lo mejor No cubrirlo Y a lo mejor Ahora desde la perspectiva de hoy Tú mismo te dices Jope Pues vaya chorrada Era un Tenía que haber disfrutado Y ya está Tal cual Pues mira Son dos factores muy importantes Los que después de A lo largo de mucho tiempo He logrado aprender El hecho de Por ejemplo Pues esa inseguridad De esos miedos Que te bloquean Y sobre todo Me di cuenta Que he hecho la vista atrás Y todos los proyectos Que he hecho Han sido un proyecto importante Y los que han ido Sumando a mi mochila Grandes experiencias Entonces Para mí Benidorm Fest Sería una oportunidad No solamente decir Guau Para mí sería la oportunidad De mi vida Y me encantaría Eurovisión Pues mira Sería otra oportunidad Maravillosa Y bonita y experiencia Como la que viví con Bangra Con Gypsy Team Con los musicales De Mecano O sea Que al final de mi carrera Yo diga Pues yo estuve en esto Pues yo estuve en aquello Pues yo hice esto Y disfrutarlo ¿No? Entonces Cuando estuve En Albania este año Me di cuenta Que podía disfrutar Sin presión Porque claro Era un país No era un país extranjero No me conocía a nadie Luego ya sí ¿No? Pero en el momento Dije Sé tú Entonces Romper esa barrera De ser yo Y disfrutarlo Me ha servido Para este año Poder decir Me siento preparado Para ir a Eurovisión Me siento preparado Para ir a Benidorm Fest O sea No tengo miedo ¿Me entiendes? Bueno Al final Ya has pisado Un pequeño Eurovisión Porque efectivamente Como has mencionado El Ken Gamayique Es la pequeña Eurovisión De Albania Y tuvo un lugar El pasado mes de mayo A finales Tú representaste A España Con una puesta en escena Para mí Que estaba como bastante Depurada En el sentido El concepto estaba claro Estaba bien trabajado Bien ejecutado Y creo que También fue como Bastante Inteligente Por vuestra parte A la hora de gestionar Decir Mira El concepto que queremos Es este Es simple Vamos a por ello Y Eurovisión Ha jugado muy bien Un papel Y ha ido como de vuestra mano Toda esta conceptualización Que habéis llevado Habéis quedado como finalistas ¿Puede ser? Sí Llegamos a dos finales Con un éxito Bastante grande Entre el público Sí Cuéntanos un poco Esta experiencia Porque al final ¿Cómo llegaste también a Albania? Porque todos Muchas veces pensamos ¿Por qué Albania Nos da tantas veces Tantos puntos en Eurovisión? ¿Por qué habéis sido Personas como tú Actuar allí Y le tienen cierto cariño El país? Pues mira Yo recuerdo Este año por ejemplo Que cuando pasó todo El confinamiento Pues yo me regresé A Granada Actualmente estoy en Granada Y este año para mí Ha sido complicado A nivel laboral Pero sí es cierto Que me estaba un poco ahí Reinventando Haciendo proyectos musicales Con la gente del ayuntamiento O sea Varias cositas ¿No? Y Albania me llegó De la forma menos inesperada Yo tenía un amigo en común Que casualmente conocía Un representante A un cazatalentos A nivel mundial Y le pidieron un perfil De un chico Que querían llevar Al festival de Albania Y bueno Se pusieron en contacto Conmigo Y me dijeron Bueno Javi Tienes que presentar Un proyecto Con una canción Que a ti te identifique Como artista ¿No? Sí es cierto Que yo en ese momento Tenía compuesta Una canción Que se llamaba La española La tenía un poco En mi cabeza Maquinada Para mi próximo single Pero todo Se adelantó muchísimo Entonces en cuestión De dos meses Tuve que preparar Además Es lo que te digo ¿No? Yo no tengo Un apoyo discográfico Detrás Entonces tuve que preparar Yo vestuario Coreografía Puesta en escena Canción Producción Todo Absolutamente Todo lo que yo llevé A Albania Fue de mi cabecita Y de mis horas de ensayo Allá arriba En el estudio ¿No? Entonces Nada Presentamos El proyecto Maqueta Albania Le gustó muchísimo Y en cuestión Pues nada De un mes Llegamos a Albania Me comentaron un poco Que esto eran Como tres galas Las cuales Ibas pasando Tenías que estar Como dos meses En el programa ¿No? ¿Ya es quién? Tenías que llegar Sí, sí, sí Llegar a hacer La primera actuación Luego me regresé A España Y después Tuve que volver Otras tres semanas Para semifinales Y aparte Y aparte Como el concepto Tú has dicho Era un concepto Muy claro Yo traté de hacer Una canción urbana Con pinceladas flamencas Definiendo un poco Lo potente Que tenemos en España Nuestras raíces Nuestro flamenco Nuestra guitarra Nuestro cajón Nuestra forma de bailar Y todo eso Lo puse una costelera Y presenté a la española ¿No? Y para mí fue súper bonito Porque El idioma albanés Es muy difícil Yo me comunicaba Con ellos en inglés Pero Pero España estaba todo el rato En la boca De todos los participantes Incluso recuerdo Que Ángela Que fue la representante De Eurovisión Albania El año pasado Me decía You are so hot You are so hot I love your song Me decía Como que wow Increíble ¿No? Y bueno Casualidades de la vida Pues fui un poco Como la imagen del festival Y de repente Me iba a actuar a la MTV Y de repente Me iba a actuar A programas de Albania Pues presentando Mi canción ¿No? Como parte del Y eso me dio Mucha energía Para decir Oye ¿Por qué No presento algo así Para el Benidorm Fest? ¿No? Dije Además Me han entrevistado En otros medios También Y lo he dicho Desde antes Que saliera El Benidorm Fest ¿No? En otros medios Así Bastante Influyente En el mundo De la música Y yo he dicho Que sí Que yo mi candidatura La presentaría este año Y presentaría un proyecto Muy similar Al Al que hice En Albania O sea Tú ahora mismo Pensando en el Benidorm Fest Habiendo tenido la experiencia Vanesa Ya tienes tu concepto Medio trabajado ¿No? Como que dices Has adelantado un poquito de trabajo Ahora has cambiado Obviamente la canción No puede ser la misma Tiene que ser otra canción Que ya tienes entregada Supongo a estas alturas Y no sé Hasta qué punto Yo puedo preguntar Porque ya nos has dado Como estas pequeñas pinceladas Cuanto El proceso creativo Por ejemplo De este concepto Último que acabas de presentar Es cierto que Sería un poco más fácil Porque ya venías De algo así Como has dicho Pero bueno ¿Cómo has afrontado También ese proceso? A ver Si es cierto que Esta canción que he presentado Hoy es compuesta por mí También Igual que la española Y Antes de presentar el proyecto De A la española En el Kenga Magique También tenía esta canción Un poco planteada Porque pensaba que las dos Podían ser muy internacionales Entonces Presenté la española Y esta la tenía Como en el tintero Dije La voy a guardar Porque de repente Para algún festival internacional Me vuelven a llamar Para un Kenga Magique All Star Que también hay O me vuelven a llamar Para un festival Por ejemplo En Rusia O en Rumanía Que hay también Como una especie De festivales muy similares Dije Prefiero guardarme En esta canción Y bueno Cuando salió Lo de la candidatura Para el Benidorm Fest Pues me fui a Sevilla Con el productor La grabamos Le dimos exactamente El toque que quería Y en principio Ahí la hemos presentado Bueno Y los Los nervios ahora De cara Que se publiquen Porque hasta Yo creo que más adelante Yo creo que hasta diciembre Nos dirán Los 12 componentes Del Sí Del casting final ¿Cómo lo llevas? Aparte de la ilusión Porque la ilusión Es obvia Se te nota Y lo has dicho Y bueno Que es ¿Cómo va a ser esta espera? ¿Tienes otros proyectos También en mente Mientras tanto? Sí Mira Casualmente Ahora llegan Un poco Pues Yo estoy preparando El single nuevo Y ahora de cara a diciembre Tengo Tengo algunas galas De navidad Que como ya sabéis Se graban Bastante con antelación Para repetirla Claro Entonces claro Ahora me estoy centrando Un poco Pues Este mesecito Estoy con la familia Disfrutando en Granada Y de cara a diciembre Tengo Tengo que grabar Algunas galas de navidad Me voy a Madrid Y luego tengo también Un par de conciertitos El día Diez En Granada Y el día Dieciocho Para Galicia Entonces De momento Me siento en esas cosas En el caso Que saliese El Benidorm Fest Yo lo tengo muy claro Mi concepto Porque no voy a hacer nada Que no sea yo Entonces Me apetece presentar algo Pues Como lo dicen Albania Obviamente La gente sabe Que va a ser un estilo urbano Con pinceladas flamenquitas Y pues Tan escena de chicos Oye Fenomenal Es que No sé si lo sabes Pero han hecho Como un Un colo Que hacen nada En Televisión Española En el que han invitado A diferentes personas Que han gestionado Las delegaciones De Eurovisión En Portugal En Italia También Al director de comunicación De la Eurovisión En Roqueera En el que resaltaban Todo el rato Los tres La importancia De ser fiel Los artistas A uno mismo Y llevar un concepto Que a vosotros mismos Os encaje Y podáis defender Porque creéis en él Y desde luego Si tú Tiendo lo que te gusta Y lo que más crees Es tu apuesta más segura Y desde luego Es la única manera De Como gustar Por decirlo así Y llegar al mayor Público posible A ver Yo creo que En España Hemos llevado Artistas muy buenos Vocalistas Y canciones muy buenas Pero Musicalmente Pues Podía cantar Otras canciones Otros artistas Otros países Cambiando el idioma Pero yo recuerdo Por ejemplo Yo te hablo Desde mi experiencia De este año Que he vivido en Albania Yo por ejemplo Georgia Participaba Con su canción En inglés Italia Con su canción Pero cuando sonaba España La guitarra flamenca El idioma La gente hacía como ¡Eh! ¿Sabes? No sé si me entiendes Como que lo diferente Te hace ser único Y a mí me sirvió Para marcar un estilo Y para llegar a la final Yo llegaba a la final Y estaba Georgia Estaba Italia Estaba Alemania Estaba España Y la gente Y la gente perfectamente Sabía a quién era Javi Mota Y a la española ¿Entiendes? Entonces yo creo Que la diferencia Es lo que tenemos Que aprovechar Y todo el mundo No tiene la suerte ¿No? De tener un país En el que la racialidad Sea tan buena En el que tengamos Pues esa Mira Rosalía Rosalía Él malamente rompió fronteras ¿Por qué? Porque dijo Aquí me pongo yo A cantar Con un sonido actual Con un look Superurbano Pero recojo La esencia del flamenco Y la exporto Yo creo que esa es la clave Para que en otros países Te tomen un poco en cuenta Y marque la diferencia Precisamente Ahora has hablado De otros representantes Que ha habido en España Sin mencionar Los candidatos Y demás Yo siempre pregunto Las mismas preguntas A todos mis entrevistados Y no vas a ser una excepción Te voy a poner ahí Unos antiguos Vamos a hablar solo Para que me entiendas De los últimos 20 años Porque si no Eurovisión Como casi tiene 70 años Claro, sí Pero bueno Más o menos De los últimos 20 años ¿Qué candidatura española Es la que más te ha gustado? Para mí Pastora Solero Vale Va llevando en pleno Esta mujer Yo no voy a tener Así, ¿no? En mi Excel Solo va a tener una casilla Que se ya Sí Para mí Fue todo muy completo Fue la escenografía La voz La canción Su vestuario Todo Ella Parecía una diosa griega Entonces Para mí A ver Yo no es que sea Yo no soy exactamente Ese Eurofan loco De decir Muero por Eurofan Por Eurovisión Me sé todas las canciones Las competencias No A mí me gusta Como artista Me gusta ver la puesta de escena Me gusta comentar Qué canción está mejor A nivel de producción Qué directo Y yo reconozco Que Pastora Soler Fue de las que No pude parar De mirar la pantalla Y se me hizo la piel Dije ¡Wow! Entonces Sí Pastora Soler Vamos Sin duda Ruth Lorenzo También es Es algo que me Una actuación Que también me gustó mucho Pero sí Yo creo que esas dos Son las que más resalto Vale Y a nivel ya Internacional Ya no lo meto España De los últimos 20 años ¿Con qué actuación te quedas De otros países? ¿Puedes ser ganadora o no? En plan Algo que te haya pasado Pues mira Loren con euforia Dios mío Otra que va a ser pleno Sí, ¿no? Pues es que ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que La intuición Lo entiendo Lo entiendo Claro Yo creo que Cuando algo es tan Obvio Y coincidimos todos Es porque eso No tiene otra explicación Sino es Y yo lo digo ¿No? Yo cuando Empezaron esos acordes Y ahora como Y eso En otras canciones Pues sí Este año a lo mejor Hay otros artistas Que me han llamado la atención Pero Ese momento de ¡Wow! Lorenzo Fenomenal Y Bueno Sí que tengo como Una pequeña curiosidad Pero Has mencionado Que tienes ahora Un show que grabar En Galicia Y eso me ha recordado Una cosita Una anécdota No Pero bueno Un dato que me ha parecido curioso Que he leído de ti Que has Trabajado En un orquestro en Galicia Por lo menos Y otra en Granada Puede ser Y claro Yo soy de pueblo Y en mi pueblo Hay una orquesta Todos los veranos Bueno Este año Y el interior tampoco Pero cuando había fiesta normal Es lo más común Y somos todos super fans De las orquestas Tú lo sabes ¿Qué tal? ¿Qué experiencia ha sido eso? Y qué tal No sé si se ha pensado Como una gira en Galicia Que no suele ser Como bastante un verano Sí Pero tú eres gallego Soy gallego Soy de Orense Pues estuve con Olympus Cuatro años Pues Sí, sí Es que justo Lo había leído Pero como que Tampoco le di como Más importancia Pero ahora que lo has mencionado Me ha parecido un dato gracioso Sí, sí, sí Muy bien La verdad Sí Es que me hace muchísimo Sí, la verdad Además uno de los mejores conciertos que tuve Fue en la plaza de Orense En la plaza ¿Cómo se llama? Yo soy de un pueblo No sé si es la plaza de San Lázaro En Orense capital En la plaza del centro Además me acuerdo 10.000, 12.000 personas Es increíble Lo que se vive Es que no tiene La gente Cuando tú le dices A una orquesta A lo mejor Piensa que es un proyecto Dices bueno Pero yo cuando Llegué a Galicia Y empecé a trabajar con Olympus Para mí fue una experiencia increíble Todos los días cantar con músicos En directo Hacer casi 130-140 conciertos en el año Salas de fiesta Ayuntamientos Fue increíble Y luego de repente Pues el fenómeno de orquesta Ahí se vive muy bien También va mucho la televisión Muchísimo Sí, sí, sí Con gallosos Teníamos Exclusivamente de orquestas Y luego a la rega Está Luar y todo lo demás Pero que Claro A Luar Con gallosos Luego posteriores años Me llamaron Para formar parte de Panorama Pero sí es cierto Que ya fue cuando un poco Decidí Enfocar mi carrera en solitario Que han sido Estos últimos cuatro años Desde que elegí Olympus Cuando me he enfocado más En mi carrera solitario Y por eso Cada equis tiempo Saco mis singles Hago mis proyectos Qué guay Oye pues La gente no lo sobraba valorar Pero que te lleven Para cantar en Panorama Es algo muy fuerte Por lo menos en Galicia No es nada poco de pavo Sí, sí, sí Bueno Pues Bueno Por nuestra parte Se nos va acabando el tiempo Sí que Deseamos La verdad que tengas Toda la suerte del mundo Y deseamos saber Cuanto antes Los doce seleccionados Y ojalá tú estés Entre uno de ellos Y podamos ver El concepto nuevo Que nos vas a presentar Y además Como vemos que Ya tienes un background Que has trabajado muchas Muchas áreas Dentro de la escenografía La iluminación Bueno El concepto creativo Pues la verdad es que Me genera muchísima curiosidad Y esperamos que sea así Y nada Yo tengo buen presentimiento Ay ojalá que sí Y además Mira Es fenomenal Porque yo ya te he entrevistado Así que cuenta doble Claro Y que ojalá te vuelva a entrevistar Ya como ganador De De Del Venido en Fest Y candidato Qué guay Por España Eurovisión Y nada Por nuestra parte Te deseamos muchísima suerte Y Muy bien Y estamos en contacto Muy bien chicos Pues nada Muchísimas gracias Un besito a todos los eurofans Gracias a ti Un abrazo Chao 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 Soy bonito A la española